y muy caros. Teresa, si necesitabas empleo me hubieras dicho. Igual también puedes lavar platos en mi casa. Ay, Dita, gracias. Qué considerada. Lo voy a tomar en cuenta, pero ahorita vine a hacer un pedido porque tengo una cena para festejar algo muy especial. Ay, pues qué casualidad. Yo también estoy festejando con Ivor porque ya me dieron mi anillo de compromiso. Mira, es parecido al que un día me regaló Paulo, que por cierto se lo rechazé. ¿Va a ser el mismo? No, creo que no. Este tiene el brillante más chiquito. ¿Y qué casualidad? Porque mira, yo también me voy a casa.